Hola usuarios del Youtube Habrá necromancia Bueno, aparte de la guía de resubir de Mangmaman, que la anterior salió sin mi voz y no se escuchaba ni hueva Pero ahora estamos resubiendo acá para que se escuchen los comentarios y todas las estupidezas que digo, sin sentido y algunas con sentido De esta parte, hay que tener cuidado porque si nos caemos es un instant death van a dar inmediato A todo esto si no se dan cuenta lo único que van a dar arriba es el timer, ¿verdad? Así que si muero acá jodí y no creo que quieran que repita la etapa nuevamente Bueno, esas cosas que volaba con el láser también te matan un golpe ¡¿Viva? ¡Fuck! 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 ¡Oh Sh...! Esta madre que yo no lo he creído Bueno Lejamos al Keogel pero de una manera Este dragón lo va a matar con el arma de la esquema Y la logra Vaya funciona bastante bien Ahora sigamos ¡Vamos de energía! ¿Vamos a crear otra? ¡Vamos maldita sea! Bien, con esto ya lo vamos a seguir ¡Un petaje! ¡Ah fuck! Quiere llegar perfecto Bueno ¡Yet! Vamos a saltar acá ¡Otra de abajo! ¡Creer que eso es una gripe de saltar y seguir! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Un buster! ¡Es un perecho! ¡Vamos que esta cosa no nos mate! ¡Ahora vamos a hacer una patita muy lejos! ¡Woohoo! ¡Quema! 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 ¡Oh shit! ¡Estoy cerca! ¡Casi! ¡Casi! ¡Vamos con... ¡Yet! ¡Vamos con Jeter! ¡Para pasar todas estas pendejadas! ¡Que no tome nada! ¡Ah! ¡Que te voy a matar! ¡Por un maldito desgraciado! ¡Ja ja ja! ¡Hijo de puta! ¡Bien! ¡Vamos a matar al jefe! ¡Con el arma de... ¡Tornado Man! ¡Si es que no me equivoco! ¡Esperemos que no! ¡Vamos con buena energía! ¡Así que le podemos dar... ¡A su madre! ¡Mak! ¡Mak! ¡Si! ¡Es el arma de... ¡Tornado Man! ¡Vamos a tratar de un golpe al pendejo! ¡No te siento! ¡No me importa! ¡Lo matamos con el buster! ¡El pendejo! ¡Oh puta! ¡Bien! ¡Y así acaba! El... El... El video de Magma Man Lo pasamos en 2 minutos 38 con 83 segundos Un new record LOL Bueno Eso sería todo Y después El castillo de Dr. Willy ¡Nos veremos!